... ¿Cómo ves? La recta tangente es esto. Yo tengo esta función. Tengo un punto x0, por ejemplo este, si quiero calcular esta tangente me va a salir esto. Una función que la toca en un punto, muy importante para el año que viene. Sabe que la toca en ese punto, que en ese punto las dos coinciden. Y ya está. A ver. Sí, sí, o sea, eso lo entiendo, pero... Ahora tú me dirás que se corta aquí, que se corta aquí, don Luis. Y ahora. Pero esta tangente aquí en x0. Pero y no entiendo lo de la inclinación. Bueno. Esto tiene esta fórmula. Usted la tiene que tragar. Y te fijas en toda la recta que tú te encuentres, la fórmula punto-pendiente. No sé si la recuerdas. Y yo no me mire más exoso. Sí, sí, sí. Me acuerdo. ¿Vale? Fíjate que la pendiente, que es lo que multiplica la x, coincide con la derivada. ¿Vale? Yo te pongo esta función, tú fíjate lo que pasa. Esto por ejemplo. Aquí, ¿cómo es la pendiente? ¿Cómo es la pendiente de esta recta? Creciente. Creciente. La derivada es positiva. ¿Cómo es la de esta? Derivada negativa. Derivada negativa. Puede ser creciente. ¿Y de aquí? Cero. Cero. Tiene un máximo mínimo. Aquí también tiene un mínimo. Aquí tiene un máximo. Entonces tú puedes saber según cómo sea la pendiente, cómo sea la derivada. Puedes saber si la función es creciente o decreciente. Aparte de calcular la recta. Bueno. Vale, gracias. No, pero que te lo tengo. Hay que calcularla, eh. Gracias. Por ejemplo, tengo esta función. Que es una parábola. Y quiero calcular la recta tangente en x sub 0 igual a 2. Tengo la fórmula. Pues tengo que hacer tres cosas. Calcular f de 2. Porque me hace falta para aquí. Calcular f prima de x. Y hacer la derivada porque me hace falta. Aquí para luego sustituir el número. ¿Vale? Entonces f de 2 es sustituir el 2 aquí. f prima de x sería 2x menos 3. Y f prima de 2 sería sustituir el 2 aquí. Entonces la ecuación de la recta tangente sería. f de 2. Que es 3. Más f prima de x, que es 1. Por x menos y sub 0. Me da igual la función cual sea. Me da igual la función cual sea. El proceso es el mismo siempre. El proceso es el mismo siempre. eva. Ellos Tens El proceso es el mismo siempre. T's Gracias.